Hola chicos, hola, el más calado o el más desplazado. El Mediterráneo es un margen antiguo, su origen fue Teddy, cuando los dominantes estaban unidos. El Mediterráneo es una de las unas comodidad biodiversidad. Tenemos margenes gigantes y corales. Y también tenemos una planta marina, pues idónea frianza. ¿Pero qué está pasando? Las despedidas no peligrosas del Mediterráneo son los plásticos, ¿no te lo crees? Los animales mueren, confunden el plástico con alimentos. ¿Es que es uno? Entonces, ¿por qué no te importan ellos? ¿Tú ven la diferencia o no te importan? Os proponemos un experimento. Comprobar cuánto te has dado plástico en el ácido y el acesto. Recuerda, no me desplazas. ¡Más, más, 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 más... ¡Gracias!